Camacho, por esa acción, la rifó ahí, no tiene que hacer eso, por favor, pero me parece que el error fue de Camacho, lo que le pide es que claro, no tenía con quien jugar ahí Claro, Montalvo le recrimina ese error, claro, pero no es momento para recriminarse, ahí hay cabezas, ganó por arriba, la pelota pasó cerquita, póngame la repe Estuvo pero cerca, cerquita esa pelota, atención que la tiene Edison Rosero, Luz Uriaga, intenta recuperar la pelota, no puede, bien por el serrucho Leiva, atención, acá puede ser, busca el espacio, bien por Camacho, es un gladiador Camacho Y mira Entraba con fuerza Jaramillo, se empieza a volver trabado, el partido está, cabeza se los perdió, fue muy malo el control y se perdió una acción inmejorable de gol Pero solito cabeza, atención Rosero, que bien ahora, estuvo el dragón Fernández, el partido empieza a cobrar intensidad, ahí va Pepe Montalvo le quiere pegar al arco, ya se queda sin ángulo